Oye tu soldado, se parte de mi comunidad WeGamer, solamente descarga esta aplicación de acuerdo al link que te dejo en la descripción, a su vez abrir nuevamente este link para que puedas indicar e irte a mi comunidad y reclamar grandes recompensas a su debido tiempo. Y bueno muchachos el día de hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal y en esta oportunidad gran información la que te vas a llevar compañero, pues muchachos hace unos minutos acaba de salir pues este nuevo evento y en todo caso en la página oficial de Garena Free Fire indica lo siguiente. Juega el nuevo modo cabezotas, dale me gusta a esta publicación y compártenos tu foto más graciosa para tener la posibilidad de ganarte hasta 50 cajas de armas de la Scar Ventisca Helada. Serán 20 ganadores muchachos y no olvides muy importante tienes que dejar tu ID y el servidor papu para que ellos puedan tener en cuenta esa información tuya y entregarte los premios correspondientes de acuerdo a la imagen que puedas compartir. En mi caso voy a dejar esta imagen que me parece agradable como ya todos conocemos al morro papu. Dicho esto nos estaremos viendo en un próximo video y dime tú en la caja de comentarios que opinas al respecto de esta gran información. Chau chau.